Nuestra gente reflejada en un solo lugar, toda Santa Fe. Este mes, Pablo Breidman. Pantalla chica, sueños grandes. El hombre que gerencia el canal más visto de la región, el 13. Lautaro Ruata, el permanente estallido de un espejo infinito. Toda nuestra ciudad, toda nuestra gente, toda Santa Fe, ya están los kioscos.